Subir un video diario a ese canal se viene algo nuevo, se viene un nuevo canal Hola amigos como están? Pero si no conocen yo soy Marquitos Vlogs y si aún no estás suscrito a este canal ¿Qué estás esperando para levantar el botón rojo que está allá abajo? Amigos, se viene algo nuevo, algo innovador, bueno no tan innovador Pero se viene algo nuevo, algo que la mayoría no se lo esperaba Algo que a algunos les va a gustar más que a otros Donde también a algunos les va a valer un kilo de cacahuetes Pero tal vez este no sea el video más largo del mundo Y hasta podría decir que es más corto que la tula del Tito No es cierto Tito, no es dick bro También sé que tal vez este no sea el video más interesante, vaya Pero lo que les quiero revelar, lo que les quiero dar a conocer Lo que les quiero dar a entender Es que se viene un nuevo canal Bueno ahí se supone que metí fuegos artificiales y música épica y disparos Bueno, espero, bueno Ahora, ojo, ojo, mucho ojo Intentaré, ojo, intentaré Lo estoy recalcando el intentaré Porque pues quiero que en verdad me entiendan que Intentaré subir un video diario a ese canal Un video diario, o sea, de los 365 días que hay en el año Intentaré subir 365 videos en ese canal Bueno, lo voy a intentar, pues es lo que me quiero referir Ahora, sé que tal vez subir un video diario sea muy difícil Pero no es imposible ¿Por qué? Porque en esta vida nada es imposible bro Nada es imposible en esta vida Tal vez algunos estén preguntando Marco, ¿de qué va a ser este canal tonto que estás haciendo? ¿Qué vas a subir ahí Marco? Marco, ¿el coco sigue soltero? Sí amigos, el coco sigue soltero Por si alguna chica lo quiere llamar Aquí dejo su número Ahora, respondiendo a las otras dos preguntas Este canal, como le están llamando ustedes, tonto Bueno, este canal nuevo que voy a crear Más que nada, bueno, que ya cree Nada más espero que se suscriban Será de gaming Este canal nuevo va a ser de gaming Videojuegos Eh... Sí, videojuegos más que nada Y tal vez se estén preguntando ¿Y qué vas a subir? ¿Vas a subir un gameplay así aburrido? No, 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 no Voy a subir gameplays muy divertidos Divertidos Bueno, eso espero subir Bueno, para este video Para dar a conocer este canal nuevo Tiene que grabar muchos juegos Pero ninguno me terminaba de convencer Entonces, no estaba a gusto No me gustaba Y cuando un video no me gusta No lo subo De hecho, tengo varios videos ahí Que no he subido Porque, pues, no me terminan de gustar Pues sí, voy a subir momentos divertidos Apuestas que hagamos de dinero de verdad Eh... Lo que sea Porque cuando juego con mis amigos En verdad, me río Como no tienen una idea Entonces, fue en ese momento Donde prendió mi foco Y dije ¿Por qué no compartir Todos esos momentos divertidos? Todos esos momentos graciosos Con mis amigos Con mis compañeros Con mis mejores amigos Más que nada Porque, pues, sí, lo son Son mis mejores amigos Son los que están ahí conmigo siempre En las buenas y en las malas O bueno, eso creo Y dije ¿Por qué no compartir Todos esos momentos de risas De enojos De felicidad? ¿Por qué no compartirlo Con todos ustedes? Y que ustedes al mismo tiempo Se estén riendo con nosotros En este canal Sí van a ser groseros Sí van a ver groserías En este O sea, en este también hay Pero no tantas En este canal sí van a ver Muchas groserías Eh... Va a ser contenido para Pues... Ya gente un poco más Experimentada con eso De las groserías Así que Está bajo tu criterio Marco, ¿Cómo se llama este canal nuevo? Ya me quiero ir a suscribir a este canal Obviamente Se llamará Marquitos Games Lo sé Soy muy creativo con los nombres Ya hace unos cuatro meses Yo creo Había subido un video a ese canal Para ver cómo estaba la onda Cómo podía editar Cómo tal Y pues me gustó Y dije Bueno, voy a prepararme bien Voy a preparar todo bien Como lo quiero hacer Voy a empezar a subir videos Desde el primero de diciembre Para poder prepararlo todo bien Para poder tenerlo todo bien Y pues sí O sea, empezar diciembre con todo Acabar el año con todo Y empezar el año 2021 con todo Y es más Bueno, no lo voy a decir en diciembre Mejor Dejaré el canal en la descripción También lo dejaré al final de los videos Si es que la mayoría se queda Y también por si gustan apoyarme En verdad Me ayudaría muchísimo Que me ayudaran a llegar a esos 100 subs de una vez Y ya Yo creo que eso es todo Ya creo que ya les expliqué todo Y es más Aquí les dejaré un poco de Todo lo que se viene en este canal Todos los momentos divertidos Que se vienen de este canal Todo lo que hemos grabado Un poco de este nuevo canal Más que nada Nada, espero que lo disfruten Bueno amigos Ese fue el video de hoy Si les gustó Ya saben que me pueden dejar su like Y suscribirse si es como no lo hacen Yo soy Marquitos Vlogs Y nos vemos En el siguiente video Y vayan Y suscríbanse al nuevo canal Por favor Y nada Ahora si nos vemos En el siguiente video Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!